Con motivo de los 200 años de la independencia, el Museo Juan Martín de Pueyrredón de San Isidro inauguró La Patria es un Verbo, una muestra que propone reflexionar y repensar el concepto patria a partir de las distintas manifestaciones de la palabra. ¿Qué es la Patria? Este museo siempre me pareció fantástico y cada vez mejor porque ahora que hace tiempo que no vengo lo encuentro mucho más moderno, con más espacios. Lo encuentro cambiado. Me parece muy lindo el museo, me parece bonito, muy bonito porque es una cosa que no se ve normalmente. Estupendo, es un lugarcito cultural e histórica y me parece muy lindo. Nosotros tenemos que preguntarnos hoy cuál es la patriada de nuestra generación, cuál es la patriada contemporánea. Hubo patriadas en la Argentina. La independencia fue una patriada, la formación de la república, la construcción de la república fue otra patriada, la educación pública fue una patriada, la inclusión social o el intento de inclusión social fue una patriada y la democracia fue una patriada. ¿Y cuál es la patriada ahora? Para nosotros es, para mí es el conocimiento que incluye los pilares del desarrollo de un país. Es cuidar el capital mental, mejorar la calidad educativa, tener infraestructura de primer nivel y tener instituciones fuertes, sólidas y transparentes y proyectos a largo plazo. Esa es la nueva patriada. La patria es un verbo. La patria se conjuga. Yo patrio, tú patrias, Fernando patria, nosotros patriamos. La patria es acción. Las cartas lo dicen. La patria es el verbo. Cuando yo tengo que hablar de mi patria pienso en algunas cosas. Pienso en un territorio, pienso en un paisaje, pienso en un lenguaje que solo es nuestro y que nadie más en el fondo puede terminar de comprender. Pero sobre todo para mí la patria es un compromiso. Bueno, hay un tipo de verbo bastante específico y bastante particular que se llama verbos performativos. Otro lo llama verbos realizativos. Que son los verbos como prometer, como jurar, que en la propia enunciación de esa palabra se está haciendo la acción. Uno cuando promete, cuando dice que promete, promete. Uno cuando dice que jura, jura. Entonces, si me permitís, Eleonora, le agrego a este hermosísimo título de la muestra. La patria es un verbo realizativo. Este tipo de palabras, este tipo de verbos, como pocos en el lenguaje, juntan de manera muy intrínseca el dicho y el hecho. La patria es un verbo que se realiza. ¿Cuál es nuestra patriada hoy? La patriada de los que hicieron la independencia fue hacer la independencia. La patriada de los que hicieron la república o los que construyeron la república fue hacer la república. Otra patriada fue hacer la educación pública. Los que hicieron la educación pública hicieron una patriada. Pensaron en un país que no iban a ver. Nuestra patriada, en mi opinión, en mi humilde opinión, es volver a construir un paradigma al cual la mayoría de los argentinos adhieran más allá de las diferencias. Y ese paradigma, como lo fue la independencia, la construcción de la república, la educación pública, la inclusión social, la democracia, hoy es el conocimiento.